¡Hola! ¡Qué sonrisa! ¡Qué sonrisa! ¡Muy bien! ¿Se ríe la tata? ¿Has visto que se ríe? Te está echando una sonrisa aquí para que la quieras, ¿ves? ¡Ah, sí! Además es que está, que no se estrope para nada que al tener ahí una orejilla nos deja y aterra la foto que tiramos y no se... Ahora diríamos que se está haciendo para acá, pero si le pasa un poquito, ¿eh? Queremos otros, no puedes utilizar el móvil en el...